Grupeina Digital y Adeparts presentan en su programa Millennium, dentro de la formación Eurecar, el Ibeco Daily 35S15 de 2,3 litros de hasta 3.500 kilos. Ibeco, prestigioso fabricante italiano, destaca como uno de los referentes mundiales en el sector del vehículo industrial ligero, ofreciendo múltiples carrocerías y opciones en cuanto a la configuración de sus vehículos. Nuestro Ibeco 35S15 es ya la tercera generación de la saga Daily. Este robusto y afianzado furgón está presente en el mercado europeo desde el 2015, ganándose la confianza del profesional del transporte, manteniéndose como un fiel compañero de trabajo. Para implementar la formación práctica se ha elegido el modelo chasis cabina con caja cerrada. En general, el Daily es un vehículo generoso en cuanto a sus dimensiones en toda su gama. Particularmente, nuestro vehículo tiene una longitud total de 6.900 milímetros, una anchura total de 2.110 milímetros y 3.020 milímetros de altura con caja incluida. Sus dos ejes están distanciados en 4.100 milímetros entre ellos y existe la posibilidad de incorporar ruedas gemelas o simples en su eje trasero, según la configuración elegida de serie. Además, destaca por disponer de una plataforma elevadora de 750 kilos que facilita la carga y descarga de mercancías. El sistema electrohidráulico de esta plataforma será también objeto de estudio y la formación. El objetivo es el de transmitir al profesional de la reparación los conocimientos necesarios para la comprensión de las características de su funcionamiento, tanto en la parte eléctrica como en la hidráulica, ya que este es un sistema muy presente en el sector del vehículo industrial. En cuanto a lo que en motorizaciones se refiere, Ibeco ofrece dos posibilidades para el daily, ambas diésel, y que dan cumplimiento a la normativa Euro 5. Son el F1A de 2,3 litros y el F1C de 3 litros. En nuestro caso se ha optado por el conocido motor de 2,3 litros, ya que este tiene una gran presencia en toda la gama de vehículo industrial ligero de la firma italiana. En el área del propulsor son objeto de análisis su sistema de inyección de gasóleo Common Rail, el sistema electrónico de gestión motor VOS EDC17 y el estudio detallado de sus sensores y actuadores, el sistema de turbocompresor de geometría variable, el sistema de antipolución, centrándose especialmente en dar a conocer el funcionamiento del sistema de recirculación de gases de escape EGR y el filtro de partículas. En esta generación del daily se equipa por primera vez el sistema de reducción de consumos EcoSwitch, que el conductor puede activar mediante un botón en el salpicadero. Esta función permite modular el suministro de par actuado sobre la cartografía de la gestión del motor y optimizar así los consumos de combustible, factor muy importante en el sector del transporte de mercancías. En el área de la seguridad se trabaja el ABS y el ASR, sistema que se incorpora de serie en todas sus versiones. En el sector del confort de los ocupantes se dispone de un climatizador automático denominado Ecomac. El sistema acondiciona la temperatura del habitáculo mediante la gestión inteligente del compresor. El desarrollo formativo consta de clases teóricas y prácticas, destacando los sistemas más relevantes de este robusto y versátil vehículo. El objetivo radica en facilitar la comprensión del funcionamiento, el proceso de diagnóstico, reparación y ajuste tanto de los sistemas del motor como de los equipamientos de camina de una forma más ágil y efectiva para el taller de reparación.